El aeropuerto, miren, es una obra extraordinaria, muy buena, una obra magna, un orgullo para México. Nada más que debemos también de pensar que, desgraciadamente, no todos podemos viajar en avión, no todos los mexicanos. No sé, pero yo creo que pueden viajar en avión el 60, perdón, el 30 o el 40 por ciento de la población. Digo, para ubicarnos, porque la mayor parte de la gente que tiene que trasladarse lo hace en camión, lo hace por tierra, donde él resulte más barato. Entonces, primero vamos a ubicarnos en eso, porque hay veces que olvidamos al pueblo, a la mayoría de la gente. México es de todos, de ricos y de pobres. Lo segundo es que esta obra va a beneficiar a mucha gente, no sólo a los que viven en las lomas, sino también a los que viven en Ecatepec, de los que viven en la Gustavo Madero, y a los que viven en Pachuca.